Andale, lele, lele, balabale, bebele, balabala, balabala, ale, oh, ne, oh, la, la A la la, 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 a la la Y para que me saludas cuando me ven y luego me tiras Casado me tienes con tu hipocresía Y con paz a mal se va, ahora me llaman, ahora me llaman Y el día me lo he pensado, voy a darte el pescar miedo Para que así me sepas tratar Para que me saludas y luego me tiras para un lado Oye, me tiras para un lado, me tiras para otro lado Para la niña y para la señora Que yo no sé por qué te llaman señor Para la niña y para la señora Si tú eres una traidora Para la niña y para la señora Que te desequilito el corazón se lo implora Para la niña y para la señora Ale, le, le, ololala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!